La cooperativa de transporte Urecotraco inauguró con 10 unidades la nueva ruta Chinandega-Hospital Mauricio Abdalá. Por ende, esta nueva alternativa vendrá a beneficiar el traslado del personal médico y población en general hacia estas instalaciones de salud ubicadas en el municipio de El Realejo. Un beneficio, una restitución más de derecho para los transportistas del departamento de Chinandega, ¿verdad? Y donde la población también chinandegana va a venir a ser beneficiada con el transporte directo de Chinandega al Hospital Nuevo Mauricio Abdalá. Este proyecto es gracias al comandante Daniel y estamos dispuestos nosotros a llevarlo a cabo, a trabajarlo con responsabilidad y que realmente pues que sea un proyecto para beneficio de la población. Así también, las autoridades municipales, junto a los transportistas, inauguraron la nueva terminal de buses, la cual lleva por nombre Julia Herrera de Pomares, ubicada en la parte sur del mercado de Mayoré del Bisne. Gracias a Dios bien, ¿verdad? Porque va a estar ayudando al pueblo, ¿verdad? Y qué buena labor que hizo el comandante, ¿verdad? Y primeramente Dios también que nos va a sacar adelante, ¿verdad? Esto es obra de Dios, ¿verdad? Y Dios ha puesto en el corazón al gobierno central y municipal hacer este megaproyecto para el pueblo, este es para el pueblo, para los chinandeganos, para todos los chinandeganos y para todos aquellos que van a venir de cualquier parte de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Cabe destacar que la nueva ruta chinandega-Hospital Mauricio Abdalá tendrá un horario de 5 de la mañana a 9 de la noche, todos los días de la semana, teniendo el pasaje a un precio simbólico de 10 córdobas, como parte de la restitución de derechos a tener acceso a los servicios donde la calidad y calidez son una prioridad para la población. De chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias. Multinoticias.